¡Quita, Tony! Sí, ya está con nosotros el talento de mi tierra, Israel Betancourt. Y bueno, ya nos estaba amenizando aquí con unas notas como de Medio Oriente para que te pongas a hacer la danza del vientre. Oye, sí, así como muy este... Te sale mejor a ti, a ver. Sí, no creo. Échale bala a hacer el vientre. A mí sí me puede bailar, pero ella no quiere hacer la danza del vientre. Vamos a ver qué toque y entonces le ponemos ritmito. ¡Vamos con Israel! ¡Con su número musical! ¡Fuerte el aplauso, Israel Betancourt! ¡Talento de mi tierra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video.